Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Amigos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística del día de hoy. Policarpo fue obispo de Esmirna, un verdadero pastor que guió y enseñó a los fieles. En medio de las persecuciones escribió una carta a los cristianos de Filipos, donde habla del martirio de la cruz. En su ciudad de Esmirna fue hecho prisionero por una turba de gente que pedía. Policarpo a la hoguera, llevado ante el tribunal, se proclamó cristiano y fue condenado a morir en la hoguera en el año 155. Se conservan los relatos de su procedimiento, juicio y martirio, los cuales constituyen un importante testimonio para ver cómo se llevó adelante la persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Esta persecución no solamente fue dirigida por las autoridades, sino que también fue apoyada por la mayoría de la sociedad romana que despreciaba a los cristianos por su estilo de vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos, canta, cantemos en la paz en mi Señor Jesús. Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz. Y así, exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos a San Policarpo, obispo y mártir. San Policarpo, queridos hermanos, fue obispo de Esmirna, un verdadero pastor que guió y enseñó a los fieles. Cuando él se convirtió al cristianismo y después de poco tiempo, también es la misma turba que lo lleva y lo quieren mártir. Es decir, lo quieren matar. Y lo hacen así, ¿verdad? Entonces, lo llevan a la hoguera. Queridos hermanos, vamos a pedir por nuestra iglesia, vamos a pedir también por tantos hermanos nuestros que son perseguidos de una o de otra manera por predicar a Jesucristo. Por predicar el Evangelio. Y también al mismo tiempo, por cada uno de nosotros, que seamos también así firmes en nuestra propia fe como San Policarpo, capaces de entregar la vida por Cristo. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor de todo lo creado, que asociaste al Obispo San Policarpo al número de los mártires, concédenos por su intercesión, que participando con él en la pasión de Cristo, resucitemos por el Espíritu Santo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago Ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocio y ganaremos dinero. Pero, ¿saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente y esa jactancia es mala. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Felices los que tienen alma de pobre Felices los que tienen alma de pobres Oigan esto, todos los pueblos, escuchen, todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. Felices los que tienen alma de pobres ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente, sin llegar a ver el sepulcro. Felices los que tienen alma de pobres El precio de su rescate es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre Cualquiera de que mueren los sabios, necios e ignorantes, perecen por igual y dejan a otros sus riquezas Felices los que tienen alma de pobres Aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos Gloria a ti, Señor Juan le dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Pero Jesús les dijo No se lo impidan Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre Y luego hablar mal de mí Y el que no está contra nosotros Está con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a no adueñarnos No adueñarnos de la misión que Jesús nos trae Y pone nuestras manos ciertamente porque sabemos que durante todo este tiempo ordinario que nosotros fuimos reflexionando La palabra del Señor nos invitamos a ser pescadores de hombres Y que nos invitamos a ser pescadores de hombres Decíamos anteriormente en los domingos anteriores El Señor que nos envía Navega mar adentro Es decir, la misión está en nuestras manos Pero el peligro, queridos hermanos, queridos amigos Cuanto más nos adentramos también por una debilidad que nosotros tenemos Y entonces en muchas comunidades, en muchas capillas, en muchas parroquias Nos encontramos con estas dificultades Encontramos personas que te dicen Padre, yo hace 28 años que estoy aquí en esta comunidad Es más o menos como decirte Ustedes pasan Más o menos como diciéndote De una comunidad Queridos hermanos Esto sucede Y esta es una realidad muy humana ciertamente Pero que tenemos que escuchar aquí al Evangelio del Señor Porque esto se escribe dentro de un contexto histórico Entonces, señal de Jeico Aponana Que si aquí San Marcos está compartiendo con nosotros Dificultades de una comunidad Es justamente porque Ya en la misma comunidad de Marcos Recordemos que estamos en el año 65, 70 Después de Cristo Ya después de su resurrección La comunidad que está avanzando La comunidad que comienza a predicar, a evangelizar Pero, como que nosotros queremos ser simplemente los dueños Los únicos portadores de la palabra de Dios Y es la única manera como tiene que entenderse el Evangelio Y es la única manera como tiene que hacerse Y ciertamente que no dejamos que las personas puedan adentrarse también Que las personas puedan zambullirse, digamos A través de ese sacramento tan importante Que el Señor nos ha adaptado y que nos envía, ¿verdad? Del Señor Y por eso que estamos bautizados Por eso que somos cristianos Es decir, estamos sumergidos en estos principios y valores del Señor Pero la riqueza del Señor Ante la variedad también de lo que significa el mundo La problemática del mundo Tenemos que dar respuestas a todos Y esto es lo que encuentra aquí Juan Y él se va de cierta manera y como que le está diciendo a Jesús Mira Jesús, yo estoy procurando No solamente corregir, sino que impedir incluso Que la doctrina, o mejor dicho Que la propuesta tuya del Evangelio Sea mal interpretada, sea mal llevada Que otros lo tomen y lo digan de cualquier manera Y sin embargo cuando le dice justamente Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo Porque no es de los nuestros No es de los nuestros Entonces este es el criterio humano nuestro Muchas veces que nos encierra, ¿verdad? Entonces como decíamos al comienzo Y entonces cerramos las puertas Cerramos las posibilidades a los hermanos Cerramos las posibilidades de hacer el bien Nosotros tenemos una frase, ¿verdad? En castellano muy interesante Dentro de la expresión, ¿verdad? En castellana cuando dice El perro del hortelano Eso iría casi como anillo al dedo, ¿verdad? Como explicando este Evangelio también Es una aplicación muy directa Porque la llagua lleva del hortelano Hortelano quiere decir Del que cuida la huerta En la huerta Y en la huerta está la lechuga Está el tomate, no sé Todo lo que son las hortalizas, ¿verdad? Hortelano, la huerta Y entonces el hortelano le pone al perro Para cuidar que nadie entre a comer y a robarle Y entonces el perro no come Y al mismo tiempo no deja que entre otro Para robar o para comer Entonces de ahí viene esta frase muy interesante El perro del hortelano Hay antes de hoy alguna vez El perro del hortelano Ni da ya, uy, ni da ya, ya ya lleva Que los otros se acerquen a Jesucristo No damos la posibilidad De que la comunidad pueda crecer lastimosamente, ¿verdad? Y entonces en lugar de hacer crecer En lugar de ayudar En lugar de evangelizar De hacer el bien A todos los que están tan necesitados De una o de otra manera Lo único que ponemos son trabas Trabas, trabas, trabas Queridos hermanos Mucha atención con esto Y esto es lo que tenemos que reflexionar Sobre todo desde el evangelio de San Marcos Que hoy nos invita a entrar A adentrarnos verdaderamente Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios Evidentemente que aquí tenemos que entender También dentro de este camino Lo que significa el expulsar demonios Todo aquello que es negativo Todo aquello que no ayuda a crecer en la vida cristiana Pero si vemos nosotros personas tan buenas Personas deseosas de hacer comunidad Personas deseosas de que el reino de Dios Vaya creciendo En la medida de sus posibilidades Porque ya es Agüesha Entonces ese se volvió en todo caso Un fanático Se encerró en sí mismo Y no es capaz de compartir la propia vida con los demás Queridos hermanos La vida de Cristo Y la propuesta del evangelio de Cristo Es una propuesta abierta a todos Donde todos tenemos que ser responsables No pensemos simplemente porque tenemos ¿Verdad? Bajo nuestra responsabilidad ciertamente La de guiar La de ayudar a que el pueblo de Dios vaya caminando En la unidad En el amor En los principios No pensemos que eso también Nos adueñan de la vida de fe Nos adueñan de esa propuesta Del evangelio de Jesucristo Por eso que tenemos que entender muy bien Esta palabrita Adueñarse No podemos adueñarnos Yo no soy dueño del evangelio Yo soy en todo caso Como dice también en otra parte de la palabra de Dios Somos siervos inútiles Hicimos lo que teníamos que hacer Es decir Hemos recibido Señor Dentro de nuestra limitación Dentro de lo que nosotros somos ¿Verdad? Limitados ante ti Señor Recibimos tu propuesta Y ahora lo hacemos también Con mucha humildad Y con mucha sencillez No queremos adueñarnos Y no queremos decir Pea la bebe 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 Vamos a pedir esa gracia también al Señor Que nuestras comunidades sean comunidades abiertas Nuestras comunidades sean comunidades que acepten Que reciban bien a todos Y sobre todo a aquellos que por una parte necesitan mucho Y también seamos abiertos a aquellos que de cierta forma se alegran Y se acercan Y vienen con ese deseo Porque han recibido de Cristo esa alegría Para poder anunciar también su Evangelio De una o de otra manera Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas y peticiones A cada intención respondemos Cristo enséñanos a amar Cristo enséñanos a amar Por nuestra iglesia Para que nos instruya y nos estimule A buscar la sabiduría que viene de Dios Oremos al Señor Cristo enséñanos a amar Por el Papa Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que promuevan la acción pastoral Con el espíritu ecuménico Oremos al Señor Cristo enséñanos a amar Por los padres de familia Para que sientan la cercanía y la bendición de Dios Oremos al Señor Cristo enséñanos a amar Por los excluidos sociales Para que sepamos trabajar por la igualdad Y crear justicia social Oremos al Señor Cristo enséñanos a amar Dios bondadoso y misericordioso Escucha todas estas oraciones Que te hemos presentado Por Cristo nuestro Señor Amén Ese pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los tracimos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Santifica con tu bendición Estos dones Que te ofrecemos Señor Y por ello Se enciende en nosotros La llama De aquel amor Por el cual San Policarpo Venció los tormentos Del martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre De la gloriosa Mártir Santa Águeda Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad a ti Manifiesta Tu admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Con los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Osana En las alturas Osana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos nuestra paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esa eucaricia. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir, San Policarpo, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Jesús, es hoy aquí, Jesús, que esperas en mí, mis manos, que están vacías, que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, es hoy aquí, Jesús, que esperas en mí, mis ojos, que teme mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Derriba mis muros, Señor. Oración de sanación y liberación. Con el reverendo padre Víctor Cabañas, la hermana Alicia y el grupo del Rey de Reyes Jueves 24 de Febrero, 19 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María Ingreso por la calle Colón, Colón 1112 Derriba mis muros Señor Oración de sanación y liberación ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Ahora, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios ciertamente y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia es decir, definida por la Iglesia Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aún cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también sobre la cual no puede flotar ninguna duda Una vez proclamado, solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado ni por el Papa, ni por decisión conciliar Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherirse a ella Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas Ellos están subdivididos en ocho categorías diferentes Los dogmas sobre Dios Los dogmas sobre Jesucristo Los dogmas sobre la creación del mundo Los dogmas sobre el ser humano Los dogmas marianos Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia Los dogmas sobre los sacramentos Y los dogmas sobre las últimas cosas Soy el Padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos a través de nuestras redes Facebook, Instagram, Youtube Y no se olviden de activar la campanita Nos vemos allí Biografía del Siervo de Dios Padre Julio César Duarte Hortellado Hijo de Don Simón Duarte Jiménez Y Doña Juana Bautista Hortellado Espínola Nace en Caazapá El 12 de abril de 1906 A las 3 de la tarde Un Jueves Santo Julio César Fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz El 10 de agosto de 1906 En la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá Creció en una ciudad que era centro de las actividades Evangelizadoras de los padres franciscanos Al crecer, Julio César Asistía a la catequesis Reunía en su domicilio a los niños de su edad Y en su patio Utilizaba de púlpito un barril Para repetir las homilías del domingo A los 14 años Ingresó al Seminario Conciliar de Asunción Y en 1921 sale de Caazapá A los 20 años Y con un telegrama del Vicario General Del Arzobispado Monseñor Doctor Hermenegildo Roa Dio permiso al Padre Julio Para concluir sus estudios En el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano En 1929 Fue ordenado sacerdote por el Papa Sampio X El Día de Cristo Rey Y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón En una de las cartas a sus padres Rememoraba los días en los que De chiquito Usaba el sobre todo de su papá Para celebrar la misa y confesar En la misma Daba gracias a Dios Por haber llegado hasta su ordenación Luego de una gira por Europa Regresó al Paraguay En uno de los cañoneros El Humaita Y había sido nombrado capellán De dos embarcaciones importantes Durante la Guerra del Chaco Durante 1931 Fue designado Vicario Cooperador De la Parroquia de la Encarnación El 7 de Diciembre Fue nombrado Teniente Cura De la Iglesia Metropolitana Y Capellán de la Casa del Buen Pastor En 1932 Fue nombrado Teniente Cura de Caazapá Y sus Excusadurías Cura Párroco del Bicui Y Excusador de Cicuó También de Buyapeu Nombramientos recibidos Por su Obispo Diosesano Doctor Agustín Rodríguez Por último recibe El nombramiento de Cura Párroco De la Parroquia de Villarrica El amor y familiaridad La Eucaristía era el tema preferido De sus enseñanzas y predicaciones Se destacaba en su personalidad Una pureza de vida Humildad y profunda caridad Llevó una vida de austeridades voluntarias De abnegaciones sin límites Y de desprendimiento absoluto De todo lo material y terreno El Padre Julio impulsó la construcción Del Hospital de VQI En 1936 Resolvió adquirir una casa parroquial Y luego construyó el Hogar San José En 1941 Gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia De la Tercera Orden de San Francisco Además, en compañía de la comunidad Inició la construcción de la iglesia de VQI Y acompañó también con la construcción De los templos de Cicuó y Buyapeu También asumió la presidencia De la Comisión de Fomento y Trabajo de VQI Y la reparación del camino de Kingd a VQI La falta de caminos y rutas Aislaba a los tres pueblos Y dificultaba el comercio de los productos agrícolas Con la ayuda de la comunidad Trazó las rutas Hoy, realidades El 4 de julio de 1943 A los 37 años de edad El padre Julio Falleció Debido a la enfermedad de Tifus Los restos del padre Julio Fueron depositados en la iglesia de VQI En el 2020 El monseñor Celestino Ocampo Anunciaba la apertura canónica De la causa de beatificación Del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado Una comisión Estudiará los aspectos de la vida Del siervo de Dios Tu amor me envuelve Está en el aire y en el viento Nada me aleja de él Ni el más crudo invierno Tu amor como flecha Traspasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques Y le da colores nuevos Me amas con locura Y no lo entiendo Tu eres grande Y yo tan pequeño Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Soy feliz Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Me amas Me amas Me amas Tu amor es como el beso De una madre dulce y buena Que renueva mis fuerzas En mis cansados vuelos Tu amor me calienta Es abrazo fuerte y tierno Que me cuida y protege Me abriga en el silencio Tu amor cuando caigo Me levanta No me juzga Es fiel y eterno Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Soy feliz Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Yo de amor también me muero Y mi vida te la entrego Y quiero de tu amor Cantar al mundo Dar mi vida por ello Dar mi vida Mi vida por ello Soy feliz Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Soy feliz Porque me amas Porque yo No sé nada Para que esto suceda Tu primero me amas Me amas Me amas Me amas, tú primero me amas La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante, la fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida, por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es subjetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia. Palabra que es preciso conocer, aprender y hacer la vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe. Nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El Padre Víctor Luis Cabañas Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas con tu gracia Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor, Señor y Jesús Limpia mis heridas con tu gracia Quema con tu gracia Quema con tu gracia Quema con tu fuego Porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor, revuélvame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor, revuélvame con tu amor, Señor. Amén. 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 Amén.